Música Soy el cañón de las esquinas que para el tiempo Dando siempre contra el viento Soy la plata en el agua, su bendita luz Casitas de colores en el campo del sur Soy de piedra y no se nota simplemente En Onda Cádiz nos importa nuestra gente Lo más importante es nuestra tierra, Cádiz Música En Onda Cádiz lo importante eres tú Buenos días Son las 10 de la mañana A partir de ahora disfruta con nosotros hasta las 12 Con gente de Cádiz en verano Música Amigos míos, muy buenos días Esto es Cádiz Gente de Cádiz en verano Desde Onda Cádiz Radio, televisión e internet Comenzamos un día más Hoy es jueves Música Otro día brillante por delante Inmenso para disfrutar Para sentir la vida Junto a todos ustedes Junto a todos ustedes Gracias por estar ahí Reciban el saludo muy cordial De todos los amigos que hacemos Esta su emisora Desde el control Desde realización Arriba la televisión Una mujer Laura García Música En el timón de la radio En ese control de sonido Saludándoles con muchísima alegría Un hombre Jaime Espinosa Todo el poderío De Onda Cádiz Radio y Televisión A partir de ahora Y hasta las 12 y media Del mediodía Saludos muy cordiales De Manoli Lemos Comenzamos a recorrer Todo lo que podemos hacer A todos los sitios Donde podemos ir Y disfrutar de la vida Y de este día que comienza Bueno ha comenzado Hace muchísimo tiempo Pero algunos están todavía Despertando A las 10 y media De esta mañana El presidente provincial Del Partido Popular Para José Loaiza Ofrecía una rueda de pensa Sobre asuntos de actualidad Era en la sede Del Partido Popular En nuestra capital Y en este A las 11 de la mañana Dentro de una hora El delegado territorial De la ONCE En Andalucía Patricio Cárceles Y el director De la ONCE En Cádiz Francisco Arroyo Van a presentar Los datos De la actividad económica Y social de la ONCE En el último ejercicio De nuestra provincia En la sede De la ONCE En Cádiz Recordar que Las 10 y media No han pasado Amigos míos ¿Dónde estamos? ¿Se nos ha ido el santo? A cieno Es dentro de 25 minutos La rueda de prensa De José Loaiza En la sede Del Partido Popular Con temas de rabiosa actualidad Y que nos interesa A todos Seguimos adelante También le queremos recordar Que todavía estamos a tiempo De adherirnos Con nuestra firma Para que El segundo puente Este terminado Cuando Cádiz celebre Una fecha Importantísima El bicentenario De las cortes De 1812 El equipo de gobierno Ha previsto Que durante toda la mañana Se coloquen Eso Tres mesas Para este menester La primera En la Plaza San Juan de Dios Junto a la propia Casa Consistorial La segunda En la Plaza del Mercado Central Y la tercera Que va a funcionar Durante el horario matinal Se instala en Estramuros Entre los mercados De Varela Y San José En la cercanía Del Hospital Puerta del Mar Y por la tarde Dos Una en la calle Ancha Y otra en el paseo marítimo También podemos hacerlo A través de Las grandes tecnologías A través de la página web www.elpuenteenel12.es Y también También en Facebook En www.cadiz.es Y hoy es precisamente Cuando un escenario Mágico Como es el escenario De Entre Catedrales En el Campo del Sur Entre las dos catedrales La Diez y la Nueva de Cádiz Abre el paso A la comedia Picaresca El espacio Hasta ahora Colonizado Solamente por la danza Va a acoger Durante todo este mes Todos los jueves Viernes Sábados Y domingo Teatro El Teatro De Arlequino Que es el servidor De dos amos Con letra y música De Antonio Martínez Así es como Así es como Así es como da comienzo La obra de teatro Arlequino Servidor de dos amos Una comedia Picaresca Y musical Ambientada en el Cádiz Del siglo XVI Obra clásica De Carlo Goldoni Con la compañía La Madriguera Comienza hoy Jueves Mañana Viernes Sábado Y domingo De todos Todos Los fines de semana De este mes De agosto Y el diario De Cádiz Y cadizbook.es También nos pone al día De todas las cosas Que podemos hacer hoy En nuestra capital De lo que podemos disfrutar Y sentir Los jueves flamencos Para sentir con el alma Los jueves flamencos Continúan con su programación Esta noche contará Con el espectáculo Tomen nota Porque es de verdad Arte vivo Vivo y puro Que va a correr a cargo De Nano de Jerez Carmen de la Jara Y Cancanía de Málaga Alcante Las guitarras A cargo de Antonio Carrión Y Antonio Moya Además del baile De la compañía De Juan Ogalla Es la vigésima Octava edición De los jueves flamencos Que está organizada Como saben Por la peña Enrique el mellizo Y el precio Veinte euros Esta noche Ya lo saben Es a las diez y media En el baluarte De la Candelaria Enfrente de la Iglesia Del Carmen Arte puro Nos vamos ahora Al barrio más antiguo El más medieval De Cádiz Como es el barrio Del Pópulo Porque hoy A las diez y media En el Café Teatro Paipaí Actúa En esta noche Toca Kiko Butrón Y si lo que necesita Es una de risoterapia También tenemos amigos A las once y media De la noche En la discoteca Le Chic Monólogos Del cantante Imitador Y showman Larry También a las diez De esta noche Cuántas cosas Tenemos donde elegir A las diez De esta noche Concierto Espectáculo De un gran cantautor cubano Alejo Martínez En la nueva colonial Situado En la Alameda Y una exposición De pintura Mi hijita Dakota Hotle Oportunidad de conseguir Obras originales A precios mínimos Es en la taberna Seblon En la calle Posadilla Del Pópulo Durante todo Este mes de agosto Y a partir De las nueve De la noche Lo decíamos Al principio Pero se lo volvemos A recordar Será a las diez De la noche Hoy Estreno De la obra Arlequino Servidor De dos amos Con la música De Antonio Martínez Are Y dirigida Y protagonizada Por Álvaro Sánchez De Medina Este espectáculo Cuenta con la colaboración De nuestro ayuntamiento Y la asociación De vecinos Del Pópulo Es entre catedrales En el campo del sur Y cuesta El precio De la entrada Poquísimo Diez euros Cine en familia Hoy es jueves Y a las diez Y media de la noche Tenemos cine en familia En el patio Del colegio De San Felipe Neri Esta noche Se disfrutará Con la película De Disney Pixar Nap Se cuenta Con una barra A partir de las nueve y media La entrada es gratis Hasta completar Azora Y vamos ahora Con seres Y entornos Hasta el diez De septiembre Esta exposición Es de Francisco Escalera Y se adentra Adentra al visitante En las costas En temporada Estival León Vitoria Gasteiz Cartagena O Madrid Son algunas de las ciudades Que el artista Ha reflejado En las treinta piezas Que compone La muestra La podemos ver En la galería Benot De diez a una y media Y de cinco y media A nueve de la noche Y el balú Porque España Se lo merece El histórico José Monzón A la sazón Gran Guayomi Se toma un intermedio En su faceta televisiva Y vuelve A nuestra A nuestra provincia A Cádiz De vacaciones Y se reencuentra Con sus raíces Que como saben Son el rock and roll El buen rock and roll Esta noche Actúa con los insolventes En la sala supersonic En la punta de San Felipe Y será A las diez y media De la noche Y la entrada Cuesta diez euros Y esta noche Es súper Pero que súper 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 mágica Hay muchas cosas Que hacer Pero no dejen De sentir De vibrar De emocionarse De sentir el amor De sentir el acento De Andalucía Y de la gente De Andalucía En un marco incomparable En el castillo De Santa Catalina ¿Saben ustedes A quién tenemos hoy ahí? Nada más Y nada menos Se nos pone la carne de gallina Arturo Pareja Obregón Amigos míos Que nos va a hacer Un recorrido Por toda su discografía Por todo su sentimiento Como late Su corazón De andaluz De hombre enamorado De su tierra Y de su gente Pero nosotros Ustedes tienen Un privilegio Muy importante Tienen el honor De que lo vamos a tener Vamos a tener el honor De tenerlo aquí Con nosotros Dentro de muy poquitos minutos Así que vamos a aprovechar El tiempo Para gozar Lo más que podamos Con él Y sacarle también De su vida Todo lo que podamos Esta noche En el castillo De Santa Catalina Arturo Pareja Obregón No se lo pierda Íntimo Íntimo Abierto a la vida Al amor A nuestra gente A las cosas buenas Que nos trae la vida Que no hay nada malo Según Con los ojos Con que se mire Y escuche Escuche esta jaula Y esta voz Esta voz Que nos va a acompañar Dentro de muy poquitos minutos Arturo Lleva gafas oscuras Es de alta estatura Y de cintura estrella Y me dio con su flecha Que ha clavado justito Y en mi corazón A ver si fabricamos bien Una jaula Una jaula Pero llegó el que no hay nada Pero llegó el momento Que me hizo enamorada Me encuentro confundido Muchos años perdidos Haciendo promesas Ya no soy enemigo Ya no soy enemigo Hecha de mi Sienta Cádiz Sienta Cádiz Nuestra historia Sienta Cádiz Disfrute del arte La música Las voces Y la gente De esta tierra De Cádiz Disfrute del arte Estadía aquí En su sintonía Desde Cádiz En Onda Cádiz Televisión Onda Cádiz Radio En el 92.8 O en Onda Cádiz O en Onda Cádiz Internet En Onda Cádiz Punto F Bueno, se nos olvidaba también comentarles Que desde hoy Y hasta el próximo domingo Día 7 Hasta el próximo domingo A las 7 de la tarde Y hasta la 1 de la madrugada En el Hotel Puerto Cherry En una exposición Acuarelas De Rafael Doménez Que no se pueden perder tampoco Y ahora felicidades A todos los amigos Porque todos estamos celebrando Lo más importante Que podemos celebrar Como es la vida Gracias por estar ahí Gracias por compartirla Cada día con nosotras A pesar de las facturas Que pagar A pesar de los bachuchos Que estamos Más de uno, ¿verdad? Pero estamos vivos Podemos contarlo Emocionarnos Como nos vamos a emocionar Dentro de muy poquitos minutos Y compartir Este sol Este cielo Este mar Y tantas cosas Felicidades Y felicidades también A esas otras personas Que celebran Cumpleaños O por ejemplo El Santo No se olvide por favor De felicitar a esa persona Que quiere tanto Porque Lo va a pasar muy triste Si ve que sus seres queridos Se olvidan De esa fecha señalada No significa Que les regalemos nada Simplemente Que les regalemos Ese beso O ese que nos hemos acordado Felicidades Felicidades en ese 5 de agosto A Adel Que significa El que llora Afra África Casiano Emigdio A Francisco A Margarita A Memnio A Nieves A Lona A Paride A Pedro A Belancio Y a Viator Así que a todos Felicidades Maravilloso Maravilloso 5 de agosto En el que el sol Salió para todos Para que todos Lo disfruten A las 7 y 35 minutos De la mañana Se pone A las 9 y 25 minutos De la noche La luna sale A las 2 de la madrugada 6 minutos Y se pone A las 5 y 21 minutos De la tarde Y ahora vamos a salir Para ver el cielo El mar Ver el tiempo Que tenemos meteorológicamente Hablando Hoy tenemos amigos El cielo Un poco nuboso Prácticamente despejado Aunque hemos tenido Intervalos nubosos Matinales En el área Del estrecho Y brujas matinales También en el área Del estrecho De Gibraltar Las temperaturas Las tenemos Sin cambios Los vientos Son flojos De dirección variable Con régimen de brisa En el litoral En el estrecho Levantito flojo Levantito que nunca Nunca nos abandona Y aumentando A moderado Al final Y en cuanto a la temperatura La máxima Va a rondar Los 31 grados Y a ver Cuando va a subir La marea O cuando va a estar En bajita O cuando vamos a poder Ir a pescar A la Alameda O a la punta San Felipe O a cualquier sitio Ahí tenemos Una miradora De Arturo Seguro Seguro Nuestra compañera Ana Te está mirando Emocionada Detrás tuya Porque te quiere Sacar en CadizBus.es Seguro Seguro Que sí No nos equivocamos Bueno pues Presten mucha atención Señoras y señores Porque el horario De marea Va a ser El siguiente De marea Sabe mucho Nuestro invitado ¿Verdad Arturo? Porque a ti te gusta Mucho salir De una barquilla Tu rompido De tu alma ¿No? Me encanta Navegar Llevo toda la vida En los barcos Desde pequeñito Prácticamente Desde que nací Mi padre me cogía Me metía allí En el camarote O allí en las palas Me echaba Una toallita Y con el ruido Del motor Pues me iba quedando Dormido Hasta que llegamos Al sitio de pesca Y has seguido Has seguido Toda tu vida Y he seguido Toda mi vida Y sobre todo aquí Hay que estar Muy pendiente De las mareas Para salir por cualquier barra Para saber Un poquito De que va la historia En cuanto tu entiendes Me lo voy a traer conmigo Toda la noche Y pesca mucho ¿Tú no? Pues sí Yo la verdad que sí Que me gusta la pesca Me gusta la pesca De fondo En la piedra Y arcurricán Cualquiera Arcurricán Yo entiendo Cualquiera La verdad que sí Que yo cada vez que voy En el barco Y eso Aprovecho La verdad que el velero No es bueno para la pesca Vas en velero ¿no? A mí me gusta la vela Sí Me gustan los veleros Y las navegaciones largas Y bueno La asignadura que tengo Más larga Son una canaria Madeira Borbés Que él no pego Borbés no pego ¿Por qué? Porque siempre se suele Tener viento en contra Y la mar en contra Y eso Y entonces tarda uno Mucho más Para bajar a canaria Y eso Lo normal es Los vientos alicios Y tú lo llevas ¿no Arturo? Sí, sí ¿Ibas acompañado? ¿Te gusta hacerlo solo? Hombre A mí me gustaría acompañado Pero normalmente Cuando he estado En estos años atrás Navegando Que vivía en el barco Pues Yo tenía un clásico inglés De 10 metros 32 pies En lora Pues Normalmente Iba solo Iba solo porque Bueno La gente tampoco tiene La posibilidad Del tiempo Del tiempo Y yo bueno Mi trabajo Al ser Más bohemio Más compositor Y eso Si me puedo llevar El trabajo En un velero En una caravana O en cualquier sitio Que me gustaría verte Por detrás de un agujerito Sí, sí, sí Como te instigas Ahí en el barco ¿No? Navegando Qué bonito Y bueno Siempre que podía Aprovecho La ocasión De algún amigo Oye, pues vente conmigo Y tal Y bueno Me gusta navegar Acompañado Es mucho más divertido Y mucho mejor Pero bueno La navegación También en solitario También tiene su punto Y aquí a Cádiz Pues he venido muchísimo Claro En el velero, ¿no? Hombre Es un punto obligado De venir, claro Tiene muchos amigos Aquí en Cádiz, ¿no? Algunos Algunos que otros Sí, claro Bueno, mira El horario de marea De hoy Dime cómo va La pleamar será Las nubes de la noche 10 minutos Con el coeficiente 46 ¿Eso para pescar o no va? Pues está muy bien Está muy bien Sí Son quebraditas Cuando es poco coeficiente O cuando es 80 y tanto de coeficiente ¿Eso qué tiene que ver? Hombre, las mareas quebradas Digo yo que serán mejor para pesca Que el aguaje Que mucha agua Pueden turbiar lo mismo El fondo Y eso Yo pienso que cuando hay menos corriente Es mejor para el pescado Es mejor para el pescado Pienso yo Yo tampoco soy un experto Yo no soy un experto De nada de eso Y bueno La vas a amar a las 3 de la tarde 24 minutos Con el coeficiente un poquito más alto 51 Ah, bueno Pues ya va subiendo Va subiendo Va subiendo Va subiendo Bueno, pues vamos a seguir ahora hablando contigo Gracias Gracias por esa información Arturo Y ahora vamos a recordar Que ocurría un día como hoy Este 5 de agosto ¿Quién hacía historia en el mundo? La efeméride de este 5 de agosto Pues un 5 de agosto del año 1498 Cristóbal Colón Pisaba por primera vez Tierra continental americana En la encenada de Yacua Situada en la costa sur De la península de Paria En la actual Venezuela Era su tercer viaje Al nuevo continente Y tanto él Como sus hombres Estaban convencidos De encontrarse En las indias occidentales Es decir En el extremo más oriental de Asia Era el año 1775 También un día como hoy Cuando llegaba a la bahía de San Francisco El primer barco español Su nombre El San Carlos 1850 Nacía el escritor Guy de Maupassant Uno de los más grandes Escritores de cuentos De la literatura francesa Y universal En 1858 Se inauguraba El primer cable telegráfico Trasatlántico En 1873 También un día como hoy Por iniciativa de un político Gaditano Emilio Castelar Se crea La Academia Española De Bellas Artes De Roma En 1914 España, Argentina Y Estados Unidos Se declaran Neutrales En la Primera Guerra Europea Y era un 5 de agosto Pero del año 1962 Cuando moría Un sex symbol Y una gran actriz Estadounidense La están silbando La están ovacionando Y esa es Aquella mujer Que decían Happy birthday Delante del presidente De los Estados Unidos Ella le cantaba Este happy birthday Tucho Marilyn Monroe Moría Tal día Como hoy Y hace 8 años En el año 2002 Los científicos Calificaban de nuevo hito En la historia De la biología La creación Del primer mapa Detallado Del genoma Del ratón Y ahora Vamos a intentar Darle una alegría A todas esas personas Sobre todo A las que más faltan Le haga Amigos míos Que compraron el cupón Con muchísimo Muchísimo Sacrificio Pensando en que le pueda Solucionar las facturas ¿No? Esas facturas Que nunca se pueden pagar Pues presten atención Porque el número Premiado anoche En la Organización Nacional De Ciegos Españoles Fue el 74.554 74554 Y la Bonoloto Los números premiados Fueron el 6 12 19 27 37 43 Complementario Para el 11 Y reintegro Para el 6 Y ahora Vénganse con nosotros A la emoción De un artista Yo no podría vivir Con cualquier cosa Yo no podría ser feliz Sin una rosa Yo no podría soñar Sin tus caricias Sin tu amor Yo no podría ser de tripas Corazón Es un hombre cabal Es un hombre de verdad Nació en Sevilla Según él Y también los que le admiramos muchísimo Lleva incrustado el piano En el alma Desde que nació Con 6 años Comienza a tocar el piano Compone su primera canción Recuerdos de mi niñez Cuando tenía 14 años Y Fue estudiante también Del conservatorio Y un principal maestro En toda su vida Su admiradísimo Ayer, hoy y siempre Su padre Don Manuel Pareja Obregón También admira de siempre A Rubi Stein A Chopin El jazz También forma parte De su vida Un artista Que muy pronto Tuvo que ganarse la vida A tocar el piano En las madrugadas De aquellos bares De Sevilla Es gran aficionado A la pintura Aunque muy poquito De los que los admiramos Lo sabíamos Lo hemos sabido Hace muy poquito Porque precisamente Ha sido en este año Cuando has hecho Tu primera exposición ¿No? Sí He hecho Me he lanzado Lo he intentado Vamos Y la verdad Es que me ha salido muy bien Yo llevaba pintando ya Muchos años ¿No? Pues desde la escuela Tú sabes que empiezas a pintar Allí en los bordes De los libros Y hace cositas Y tal Y... Pero nunca Nunca pensé Que iba a exponer Y bueno Con el empujoncito De los amigos Que lo sabían Y tal Pues digo Yo voy a exponer Y la verdad Que me salió muy bien Hice una cosa En Sevilla En los baños árabes En una casa Como unos baños Donde se va la gente Allá a la masaje Y tal Y tiene una parte Muy bonita Que... Que... Que es como un salón Como una tetería Muy simpático Y... Y lo expuse allí De un cóctel Vinieron mucha gente Y la verdad Que sí Que vendí Que vendí Bastante Más de la mitad Y tú Ale Que bien Sí En la primera exposición Sí Arturo Y cómo son tus cuadros Es de paisajes Es de personas Cuéntanos Yo en este caso En este caso Lo que pinté Fueron músicos Una serie Toda la serie De músicos Tenía que ser músicos Sí La verdad que sí Y... Y... Y lo pinté a pastel Y muy... Muy... Con trazos fuertes Y gordos Y muy expresivos Expresionistas ¿Ves? Pastel sobre cartulina negra Entonces el pastel Resalta más Y... Y la verdad es que Que me han gustado Me han gustado mucho Sí Pues fíjate Normalmente casi ninguno Estamos contentos Con lo que hacemos Pero cuando decimos Mira, no está mal Qué raro, ¿verdad? Sí, bueno Hombre, hay Verás Dentro de los cuadros Que pinté Hay algunos Que me gustan más Que otros Que otros Y la verdad es que Los que me gustaban Son los que se han vendido O sea que tengo que seguir Esa línea Precisamente Sí Qué bonito ¿Tú en qué calle Naciste de Sevilla, Arturo? En la calle O'Donnell En O'Donnell ¿Qué recuerdas? De ese tiempo Cuando tú eras niño Y escuchabas a tu padre El piano Bueno, de ese tiempo La verdad que no recuerdo ¿Nada? Recuerdo No, prácticamente nada Porque yo sí nací allí Pero Luego después nos fuimos A vivir a otro sitio Y bueno Yo personalmente Recuerdo muy poco De mi infancia Vamos, hasta los cuatro años Así no empiezo A tener memoria Cuatro, cinco O seis Vamos, que como si no hubiese existido Yo no sé Ahora los niños La verdad que Parece que son distintos ¿No? A mí antes no me dejaban salir A... A mí tampoco Exactamente Ni que me diera el sol Ni nada de eso Y ahora ha cambiado mucho la cosa Ahora los niños Están todos los días Ya Nada más que nacen Se van a hacer Lo llevan a la playa Yo a mi hijo personalmente Nada más que Bueno, recién nacido Así Me lo llevé a la playa Y lo metí en el barco Y... Y que le diera el sol Y sacarlo Y me decían las señoras No, si eso antes no se llevaba Ahora cambió mucho la cosa Antes se metían A los niños en las casas Que no le diera el sol No sé cuánto tal Y... Y... Y será por eso Que ahora los niños Son más listos que... Que... Que antes Yo por eso Yo no me acuerdo muy bien De... De esa casa Ni nada de eso Pero luego sí me acuerdo De... De... De las otras casas Donde nací Y sobre todo de... Del sitio donde Íbamos a pasar las vacaciones Que es el... Aquí en Huelva El Rompido Aquí al ladito A tiros de piedra Por la... Y tú sigues Por la costa ¿Sabes? Porque yo esta mañana Que he tenido que venir para acá Para... Para... Para estar aquí A qué hora he salido A qué hora he salido A ver cuéntame Arturo Me he tenido que levantar tempranísimo A qué hora A qué hora Bueno no Vamos Sobre las seis y media Ya estaba despierto Pues yo la verdad Que suelo madrugar Duermo muy poco Y sobre las seis y media Ya estaba despierto Y... Mientras he desayunado A las siete Siete y media Me he venido para acá Porque hay que ir a Sevilla Y de Sevilla Pues coge otra vez Como un triángulo Es larguísimo Es larguísimo Venir... Venir hasta aquí Cuando... Por... Por el mar Lo tienes aquí Llegado Vamos Te lo subo con unos prismáticos Lo ves en mi casa ¿Sabes? Y me da un coraje horroroso Porque además El sol Que me ha venido dando En la cara Todo el camino Me ha entrado un sueño horroroso En el coche Así Pero... Pero... La verdad que sí Que los recuerdos Que tengo Son... Son muy buenos De la niñez ¿Eh? Yo también pasé mucho tiempo En Madrid Mi padre cuando... Cuando yo era pequeño Mi padre trabajaba mucho En... En Madrid Con los... Con los grupos de Sevillanas Y los hermanos Reyes Uno de los grandes compositores De... Inolvidables Sevillanas ¿Eh? Y sacó muchísimas... Muchísimas cosas Del folclor nuestro Y la verdad que él vivía Mucho en Madrid En el Hotel Wellington En el Hotel de los Toreros ¿Eh? Sí Porque el padre de tu padre Fue Torero, ¿no? No, no, no ¿Quién fue Torero? No, no, un hermano Un hermano, ¿no? Un hermano de mi padre Juan de Dios Espartero, ¿no? No, el Espartero Fue mi bisabuelo Tu bisabuelo Eso Efectivamente Efectivamente Mi bisabuelo Fue el Espartero Que fue el autor De la frase célebre Más coronada De el hambre Ah, él fue el... Sí, sí, sí El autor Yo creo que se le... Se le adjudica la frase A otro torero Pero fue el Espartero El torero De aquella época Que sus padres Los padres del Espartero Ya mis tatarabuelos Tenían una espartería Allí en la alfalfa En el centro Y bueno Entonces sí había Sí había hambre Ahora no hay hambre Ahora hay comida por todos lados Hay supermercados Y se tira mucho también Y se tira mucho Ahora no hay hambre Antes yo creo que Yo creo que La época del hambre de antes Sí era verdadera Pero Arturo Había mucha hambre Pero Había arte Bueno, ahora también hay arte Por todos lados Pero era un tipo de arte distinto Y una forma de a cada momento ¿Verdad? No sé si me entiendes Sí, porque Bueno La verdad es que El ayuno Agudiza Agudiza mucho El ingenio Agudiza el ingenio Agudiza la mente Tú una persona la pones Sin comer Y tal Y enseguida la mente Se le pone Empezar la huerta Para buscarse el pan Pero vamos De una manera rápida Entonces agudiza el ingenio Agudiza Lo que es la Cualquier cosa Un plástico O subirte a una torre Y roba Un manzano O irte a un melo Lo que sea Siempre el toreo El arte En tu vida La música Sí, sí Padre El autor de Grandes Inolvidables Sevillana Por ejemplo Cantineros de Cuba Cantineros de Cuba Ese amor de una yegua Y un caballo Que se enamoraron En Sevilla De cuando paso Por Triana Sí ¿Cómo era eso De cuando paso Por Triana? Bueno, me hace cantar Yo sí Yo sí Eso era Cuando paso por Triana Cuando paso por el puente Triana Contigo vida mía Para mirarte solamente Triana Me muero de alegría Que por cierto En el concierto Voy a ser alguna sevillana Esta noche En el castillo de Santa Catarina No, esta noche No, mañana Mañana que diga, perdón Mañana Mañana en el castillo De Santa Catarina Con una colaboración Sí Del Callejón de los Santos Sí, a mí me gusta Ir a cada sitio Que voy Llevar Hombre, en este caso En ese entorno Llevar a un artista A un artista invitado O a alguien invitado De la ciudad Y en este caso El entorno lo merece Si fuera una sala O tal Una cosa más Más entre amigos Más distendida Tal Pues no Pero en un sitio Como el castillo De Santa Catalina Pues se merece Una colaboración Y a mí me gusta Me encanta Me encanta la colaboración ¿Te pone algo Al Callejón de los Santos? Bueno, sí Tengo un buen amigo Y que me cuida Un buen amigo Y que me cuida Arturo, también Esa salve Rociera La salve de Lole Uy, la salve de Lole También fue compuesta Por tu padre Sí Sí, sí Mi padre es que era Un tío muy prolífico Y además que ha dado Muchísimos éxitos Y esa salve es que se canta En el mundo entero Claro, los que son rocieros ¿No? Pero Se canta en el mundo En el mundo Mi padre Bueno, ya desgraciadamente Falleció Pero Nosotros seguimos Recibiendo Las liquidaciones De autores Todos los hijos Y Y cuando me vienen Sobre todo La Lole Me quedo Me sigo quedando Alucinado De Australia Noruega Argentina Tú tienes que acceder Una emoción Por dentro Cuando ve a tantas personas De tanta raza De tantos países Cantando eso tan grande Porque La salve rociera La salve de Lole Es mucho más que una salve Es una emoción Sí, sí, sí Es como un himno De los rocieros Y la verdad que Me siento muy orgulloso Y toda tu familia Rociera Sí De pies a cabeza A mí me encanta el folclore Me encanta lo nuestro El colorido que tienen Nuestras fiestas Yo creo que No las debemos de perder Porque están ahí para eso Y hay que vivir Y mientras se pueda ¿Eh? Porque luego después viene El El Morfeo Morfeo te coge Verdad Verdad que sí Hay que disfrutar Hay que estar Lo más despierto posible En esta vida Totalmente Porque tenemos que dormir mucho A mí me encanta Todo eso Me encantan los toros Me gusta Uy los toros Entonces ¿Cómo estás tú Con los catalanes? Pues Lo encuentro que son Absurdos Lo encuentro absurdos Además Deberían de prohibir Las guerras Y dejar que los niños Se mueran Esa gente que tiene Tanto dinero Y que haya pobres En la ciudad Exactamente Eso sí que deberían De prohibirlo Eso sí que es una vergüenza Pero bueno Luego después La gente tiene que vivir Tiene que comer Tiene que divertirse Porque ya si por el simple hecho De que es un animal No te puedas montar en él A caballo Por ejemplo O bueno Entonces tendríamos que ser todo No y no tendríamos que matar Vivir del aire Porque una planta también Es un ser vivo Ni comer jamoncito Ni langostino Que están tan buenas Bueno pero ya Ponte esto Una lechuga Una lechuga también es un ser vivo Hay que arrancarla de russura También tiene una semilla Hay que romperla y matarla Exactamente No las lechugas no sienten Que no lo sabemos Una flor Una flor Esa rosa roja Exactamente Entonces si nos ponemos así Mejor mira Hacemos un hoyo Nos metemos dentro del hoyo Y nos echamos tierra A nosotros mismos Entonces a mí A mí me gusta Todo lo que sea eso Me encanta Me encanta Me gustan los toros Me gustan las romerías Me gustan los carnivales ¿Y has toreado alguna vez Arturo? No bueno A la limón Eso es En tentaderos así Pero vamos Entre amigos Entre amigos Y eso Yo soy muy cagado para eso A mí me da mucho miedo Hombre un toro impone Un toro impone Vamos ya una batilla Una becerrita Pues si me animo A salir al ruedo Pero los otros no Porque te peguen una Con nada más Esto eso Para que la gente que sabe Eso para la gente que sabe Claro Así que yo Yo voto porque en Cataluña Vuelvan los toros En Francia En Francia por ejemplo Están Los toros En Nimes Y en las plazas estas En el sur de Francia Hay una afición tremenda Una afición magnífica Y bueno Todo lo que sea arte Yo creo que hay que defenderlo Además la coherencia Tan tremenda Arturo De prohibir los toros Que es la fuerza 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 del hombre Y del animal Y no prohibir Esos toros Esa humillación Que se le hace al toro En otra fiesta Como el fuego En los cuernos Tirarle el rabo Tirarle las patas O las peleas De gallo Y tantas otras cosas Sí, sí, sí Eso es más absurdo Porque Hombre En este caso Se lleva Se lleva al animal Al sentido del arte Y cómo se cuida Y de la plasticidad Y hay mucha gente A favor de eso Y disfrutan muchísimo Hay un arte Y es un arte comprendido Vamos Que estoy a favor A favor Sí Y de esa Como esa Oye, que me hubiera encantado Haber estado en Sevilla Para haber visto A Arturo Pareja Obregón Cuando Toleando Comenzó Toleando En el ruedo De la música En otro sentido Sí, es verdad Que también Ahí sí que hay torea Hay que torea Por la noche Sí que hay que torea ¿Por qué? Cuéntame Hombre, porque en los bares Por la noche Cuando eres joven Y no estás faqueteado Cuando tú Te ibas por los bares de Sevilla Claro ¿Qué edad tenías? Pues yo empecé Jovencito Empecé con 17, 18 años Y en 16, 17, 18 años Ya Ya me iba a los bares Con un piano ¿Y por qué empezaste tan joven? ¿Por qué te apetecía? ¿Por qué algo te empujaba a hacerlo? No Porque Por necesidad, la verdad ¿Sí? ¿Económica? Sí Porque mis padres se separaron Bueno, se divorciaron En aquella época Que tampoco era muy normal el divorcio Y tal Y decidieron divorciarse Y entonces pues Se cortaron los grifos automáticamente Y a mí pues me cogió entonces una crisis horrorosa Con 17 años Y entonces pues claro Yo quería seguir estudiando Y mi conservatorio Y quería hacer mis cosas Y tal Pero necesitaba dinero Claro Y para poderte cosear Y para poderte cosear los estudios Tenías que salir a bailar cada noche Cada madrugada ¿No? Claro Instrumentos de hace un montón de años Y bueno, la noche Pues la verdad es que te enseña mucho También te quema con todo este tipo de gente Tu primera canción fue a los 14 años ¿Recuerdas de mi niña? Sí ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo estaba muy enamorado de la casa donde vivía en ese momento En Sevilla que era... ¿En qué calle? Era un barrio en Heliópolis En Heliópolis Al lado del campo del Betis Era un chalecito que tenía allí mis padres Muy bonito Con un mandarino Que daba a la ventana de mi casa De mi habitación, perdón El mandarino Allí en el patio Y entonces yo abría la ventana Y cogía las mandarinas Que casi entraban por la habitación Y estaban riquísimas Unas mandarinas magníficas Y tenía un torreón La casa Y yo subía al torreón muchas veces Y incluso me escondía Para no ir... Para hacer rabona ¿Sabes? En vez de irme a la calle Ya me escondía en el torreón Cuando yo escuchaba Ya se había ido mi padre, mi madre Que se había ido todo el mundo Y eso Ya salía por allí Y me iba a la nevera como un ratoncillo ¿Sabes? Arroba un poquillo de comida allí de la nevera Y ponerme el piano Y tocada y eso Y ya yo tenía cogido los horarios Y lo hacía muy bien No lo hacía siempre Y no lo recomiendo No lo recomiendo porque... ¿Qué dice esa canción? A ver... Tarareala un poquito Entre naranjos, blanco jazmín Tuve una casa yo allí Era de plata, piel de cristal La que me enseñó a soñar Bajan las nubes hasta el torreón Tuve mi primer amor Nunca te podré olvidar Se vi... Oye, qué bonito Las añoranzas Cuanto encierra cada letra, ¿no? Cada latido de tu corazón Imagino, ¿no Arturo? La verdad es que sí Que los recuerdos son bonitos Los recuerdos son bonitos Todos los tristes y los alegres Bueno, los recuerdos tristes Son los más... Para mí Son los más inmediatos Son los más... De antes de ayer Esos son los tristes Los que están más... Si tengo un recuerdo triste Si me ha pasado algo triste Sí Me acuerdo de los de antes de ayer O los del mes pasado Sí, pero los más inmediatos No Ya de los lejanos Esto pasa como en la mili, ¿no? Lo malo se va olvidando Y te queda lo bueno Lo bueno Para mí Yo tengo recuerdos buenos En mi vida Pero Arturo, ¿por qué Siempre que una persona A mí me pasa Yo me imagino que a los poetas también Cuando estamos más inspirados Cuando está el corazón sufriendo Cuando coges Cuando estás llorando tu alma Cuando coges la pluma Y te pones a escribir Yo para mí Normalmente Puede ser Pero yo Eso me pasaba Me pasaba mucho antes Y me metía mucho En la En ese tipo de poesía Pero Con el tiempo He aprendido A aprovecharlo todo Los buenos Los malos Los neutros Todos los momentos Para mí Son momentos para escribir He aprendido A aprovechar Esa parte de mi vida He aprendido que mi vida Es un hoy Y que en el momento Y si me pasa algo bueno Pues voy a escribir algo bueno también Si me pasa algo malo También voy a intentar escribir algo malo Aunque tenga su pizquita de tristeza Pero voy a intentar escribir algo bueno también O sea Intento ser positivo En la vida En todo En todo Y si quiero sacar una canción triste No tengo por qué estar triste en ese momento Sino ser también un poco actor De todo este mundo que es como un teatro en realidad Y ser un poco actor Y decir bueno si ahora tengo que llorar Aunque lo tenga ganas voy a llorar Ser un poco actor Pero también te gusta ser de vez en cuando Un vagabundo Y taparte con esas estrellas Sí Y te debo a cantar En cualquier lugar En cualquier sitio En la Plaza Nueva En Rompido En Cádiz En donde sea Me da igual ¿Cómo surgió esa canción tan preciosa? Sí Bueno pues Esa canción Hombre quiero decir Que los sentimientos son lo más importante Para un compositor Y el compositor tira de sus sentimientos Y de su Creo que yo por lo menos De sus propias experiencias Y vivencias de la vida Y algo te queda en el alma Cuando sacas las canciones Y hay canciones que te marcan como esta Y bueno yo aprendí a mirar hacia arriba Porque normalmente siempre caminamos Caminamos mirando para el piso al chicle O siempre miramos para no tropezarnos Por las calles Cabizbajo Sí cabizbajo un poco Pero es por eso Y yo aprendí a mirar hacia arriba Y vi que había otro mundo Del principal hacia arriba Al primer piso, al segundo Había otro mundo Un mundo magnífico Un mundo lleno de flores De macetas De ventanas De balcones ¿Y estuviste mucho tiempo Cabizbajo mirando para abajo? Y No No Porque esta canción Tiene muchos años Tiene muchos años Esta canción tiene Bueno No digo los años Pero muchos Dilo, dilo Lo importante Lo que lleva al corazón Que son Yo cumplo 28 siempre Yo creo que esta canción Puede tener 25 años Más o menos lo que yo tengo Y yo también Y entonces empecé a enamorarme De eso De los balcones Del cielo De las nubes que pasaban Entre calles y calle De los pájaros Aposados Empecé a mirar Y empecé a ver Algo diferente Y empecé a escribir La canción esta De Sevilla Pero que nunca No nombro la palabra Sevilla No la digo nunca 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 la digo en la poesía Siempre digo que me da igual Cantar en Cierpes Que en la Plaza Nueva Como si digo Me da igual cantar aquí En A la orilla del mar Exactamente Exactamente Es que da igual Mientras Mientras haya Haya algo Poético dentro de ti Y estés enamorado De tu ciudad O de cualquier ciudad Del mundo Que tenga belleza Entonces esta canción Fue como un despertar De algo malito Que te pasó ¿No Arturo? No, no, no ¿No? No, no A mí esta canción Fue Algo Fue el comienzo De mi carrera El comienzo El comienzo De mi carrera Verdaderamente Con esta canción Con Si Vienes al Sur Con Qué maravilla Te tripas corazón Con otras canciones Fue cuando grabé Mi primer disco Que Que tuve la oportunidad De grabar Y de firmar Con una gran compañía Como era La CBS En aquel entonces Y hoy sigue siendo Pero ya en la Sony Y tal y cual Pero esto fue El principio de mi carrera Yo siempre he sido Una persona muy divertida Y muy Con un sentido de humor Muy acusado Y muy agudo Hombre cuando tengo Que ser serio Pues soy serio Pero normalmente Siempre estoy haciendo El tonto En todos los sentidos En todos los sentidos Hay que ser De muchas formas En la vida ¿Verdad Arturo? Pues A mí me encantaría Que cantara Un trocito de Sevilla Un anticipo De ese concierto Que vas a dar mañana En el castillo De Santa Catalina Que va a ser muy íntimo Y va a ser un recorrido Precisamente Por las canciones De siempre Que forman parte De nuestra banda sonora ¿No? Sí A mí En los conciertos Yo por ejemplo La verdad que El concierto De un cantautor De un compositor Y eso Yo la verdad Personalmente No lo aguanto No me gustan Me aburren Entonces Yo me tuve que Inventar O idear En mi cabeza Una idea Yo no puedo salir Ahí a tocar mis canciones Durante una hora y media Porque la gente Va a decir Bueno sí Son muy bonitas Pero Entonces Me inventé La dinámica De como si Estuviéramos en casa Y hacerlo divertido Y contar anécdotas De lo que a mí me había pasado En mi vida A lo largo de mi carrera Con distintos artistas Contar anécdotas Que yo sé De compañeros míos Cantar otras canciones Que a mí Me habían influido Tanto mías Como de otros autores Y dar un repaso En ese sentido Y dinamizarlo Y con buena música Con buenos músicos Y con buena música Y la verdad Que en la fórmula Me resultó Muy bien La fórmula La última vez Que estuve En un teatro Que fue en Huelva En el gran teatro De Huelva Llené Por cierto Estoy muy contento Porque eso es algo Que a un artista Eso sí que le pone nervioso Y le puede llegar A doler en el corazón Que las butacas Estén vacías Eso es lo más importante Para el artista Ni el dinero Ni nada de nada Arturo Qué silencio más grande Cuando tú cantas Y yo llené Y la verdad Que empecé a contar La anécdota Y me llevé Dos horas y media Que se dice pronto Dos horas y media En el teatro Y cuando me despedí La gente No, no, no Se nos había pasado Las dos horas y media En un momento Porque yo lo que intento Es echar un rato De música Y contar la anécdota Y cantar algunas canciones Y que la gente Se lo pase bien Que la gente Pues dirá Oye, pues mírame Del castillo no te vas ahí Me he pasado Hasta los churros De por la mañana Yo encantado A mí es lo que me gusta Señoras y señores Yo recuerdo Hace muchos, muchos, muchos años Qué horror A pesar de tener 28 Que trabajaba en otra emisora Que me invitaron A la presentación De un disco de Arturo Era la primera vez Que le iba a ver en persona Y yo la admiraba Desde siempre Y era en una casa Y se lo contaba a él Antes de comenzar Una casa De estas antiguas Bonitas Típicas Andaluzas Al lado de la maestranza De Sevilla Si lo recuerdo mal Un patio lleno de naranjo De jazmines Con gente De la sociedad Sevillana Un piano Allí en el centro Con un mantón de manía En lo alto Y luego él se sentaba Pausadamente Recreando Saboreando Cada instante Cada momento Y empezó a dirigirse A los presentes A presentar Aquel preñada de amor Si no recuerdo mal Que era el título De aquella canción Y empezó entre canción Y mi canción Hablar de eso De anécdotas De cosas Y fue una noche Simplemente mágica Así más o menos Será la noche Del castillo Será mucho mejor Mucho mejor Porque el sitio Es maravilloso Y yo ya canté Aquí en Cádiz Hace años Y estaba deseando Volver Estaba deseando Volver Y cuando Me dijo Antonio Que estaba ya La cosa cerrada Y que Venía en verano Aquí a Cádiz Pues Me dio Muchísima alegría Me encanta La ciudad Bueno Me encanta Porque además La he vivido Muchísimo Y Espero mañana Pasar una noche Inolvidable Allí en aquel entorno Bueno El castillo Es precioso Y Y yo voy a echar Pues toda la carne En el asador Lo sabemos Oye Que circunstancias Se dieron Para que tú Compusieras Aquella canción Que Poníamos al principio Yo no podría Vivir Con cualquier cosa Pues Vamos De tripas corazón Si De tripas corazón Entonces Yo me llevé Dos años Viviendo en Marruecos Al lado de Rabat En una playita Y me acordaba mucho De De un amor Que yo tenía Que yo tuve Y Y Y una noche allí En el piano Pues En mi casa Pues Empecé a escribir Esa canción Y la verdad Es que sí Que no Me gusta vivir Con el romanticismo Me gusta vivir Enamorándome Me gusta vivir Respirando Viviendo la vida Y la verdad Es que Las personas Que se vuelven Así Que no quieren vivir Que no quieren respirar Que no quieren disfrutar De la vida Con la cantidad De cosas que hay Bonitas Le recomiendo Que 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 eso Que vivan Que vivan Que la disfruten Y que no le eche cuenta De lo que no merece la pena Totalmente Que nos vamos a morir Y lo importante es este sol Ese cielo Ese olor a mar Esa gente Que va por la calle Esa ciudad Que es magnífica Para vivirla Por las que nos emocionan Nuestros poetas Esta ciudad Por ejemplo Que es magnífica Bueno ya te digo Hay otras ciudades Que son Bueno Que no tienen La alegría Que tiene Que tiene Cádiz Tú te vas En invierno A Segovia Y la verdad Que es muy bonita Y yo estuve viviendo También allí Yo vivía En un montón de sitios Ciudadanos del mundo Hay un amigo Que me dice ¿Y dónde lo has vivido tú? Pero es que claro A mí me gusta mover Te pedí que venía A vivir a Cádiz Me gusta Me gusta No soy No soy estático Soy Soy nómada Y ya te digo Eso en invierno Por ejemplo Tú salías allí En Segovia Con el frío Que hace ahí Y tú decís Donde voy Por Dios Donde No salgo Todos los días Allí en casa De ti Pero una ciudad Como Cádiz Con esta maravilla De bares Y de restaurantes Que tiene Y de sitios Y las playas Y todo esto Y las calles Bueno Y los rincones Que es maravilloso Te puedes sentar En la Alameda Y echarle un cigarro Sentado Y viendo el mar Somos millonarios Hombre Muchísimo No aprendamos Lo que somos Lo que tenemos El Andaluz Es millonario Desde que nace Hasta que muere Millonario Y por ejemplo Después de morir También sigue viviendo Claro que sí Y por ejemplo Que suene la canción Que diga Si vienes al sur Claro A ver a ver a ver Cómo suena Si vienes al sur Te cantaré Tiene una cosa Si no te importa Si no te importa Venía Yo encantaba Importar con un artista Como Rocío Y me encantó Me encantó Estar en ese programa Con ella Evidentemente Yo ya la conocía Desde niño Porque una persona Muy allegada Ya te digo A nuestra casa Y normalmente Siempre estaba Allí en casa Y con mi padre Y con mi madre Y tal Eso es lo que yo decía Malaje Y gaditanos malajes En Huelva también Los hay Para matarlo Vamos Para matarlo O para todos los sevillanos Y todos los gaditanos Pero también hay gente Con mucho arte en Huelva También hay gente Con mucho arte en Sevilla En Málaga En Granada Hombre por favor Claro que los hay Mira mi María Heredia Como canta Mira mi Bisbal De Almería Verdad verdad Qué maravilla Gente simpática Y gente magnífica Y pintores Y artistas Y de todo Taxistas con gracia Los hay en todos lados Y después gente mala Y gente malaje Cómo no los va a ver Si no lo podrían La ver gente simpática Si no hay Los que tienen malaje No puede haber Verdad, verdad que sí Bueno y trabajando Nos encantan las canciones Que nos acompañan Y que nos acompañan Toda la vida Porque esto es Como los buenos de siempre Que nunca nunca pasará de moda Pero estás pensando En hacer cosas nuevas Me imagino que el cajón Lo tendrás lleno de letras Sí, 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 claro Yo estoy ahora Tengo un proyecto Muy, muy Aquí El día 19 De esto Estoy con Sordedita Estoy ahora montando Con José Soto Sordedita Que para los que No lo sepan Que lo dudo Esta persona es de Jerez Sacó Compositor De muchas canciones Entre ellas El gran éxito De No estamos locos Que Lo cantaba Que Tama Y Quiero hacer algo Con él De sus canciones De las mías Entre flamenco El jazz Metido ahí Estoy con José Luis Rodríguez Un guitarrista De Huelva Que es un fenómeno Que toca flamenco El tío maravilloso Y quiero también unir Lo que es el piano Flamenco Mío Con la guitarra De él De José Luis Rodríguez Entonces Intentar grabar Unas alegrías Por supuesto Unas bulerías Una guajira Cantando y tocando Quiero hacerlo eso Hacer cuatro canciones Para dejar La rama mía Flamenca Dejarla Y eso es lo que estoy haciendo Intentando trabajar Aunque ahora el disco Está tan malo Porque bueno La verdad que La gente Pues se lo baja de internet Que lo comprendo Lo veo lícito Que cada uno Haga lo que le dé la gana Pero a ver Si también Los demás también Nos llevamos algo Del pastelito Como siempre El pastel Hay que repartirlo ¿Sabes? Yo pienso que eso Es de egoísta Es decir El pastel para mí Y las migajas para ti No hombre no Todo el mundo Tiene derecho A un trocito del pastel Y a vivir Claro Entonces Eso que Que los que no se lo llevan Por un lado La gente se cree que Que es más rica Porque no Y aquí El pastel se lo llevan Siempre los mismos ¿Sabes? ¿Cuándo sale a la venta? Yo estoy deseando No Todavía Espérate No se sabe todavía 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 no está No está No está grabado No está grabado Lo más inmediato es Arturo Párez Abregón O José Soto Sorderita Arturo Párez Abregón Es lo más inmediato Y lo otro Pues lo tengo un poco ahí A más largo plazo Para septiembre O octubre Intentar montar Las alegrías Las brulerías La guajira Un tango Unos Bueno Cuatro cositas Cuatro cosas así Con esa voz ahí cadenciosa Divertidas Y grabarlo Qué bonito Grabarlo para septiembre Octubre Sería lo ideal Pero claro A ver qué casa de disco Se echa para antes Ay si yo tuviese una casa de disco Ay si yo tuviese otra Qué pena Dios mío Bueno pues La cita es mañana Viernes Señoras y señores Qué ganita tengo De que llegue mañana Qué hora Claro que sí Manuela A las 10 A las 10 Pero hay que estar un poquito antes Sí para coger el mejor sitio Claro Yo no voy a quedar allí todo el día Que sí Que sí Yo sí que voy hasta todo el día Porque a mí me gusta irme Bastante temprano Y para familiarizarme Con el entorno Y ya después No tener Yo creo que los artistas Bueno Yo casi todos los que conozco Se van por lo menos Dos horas o tres antes Al sitio Y se quedan allí Pisan el tablado Las tablas Pues yo no sabía que yo era artista Pues yo hago lo mismo que tú Ajá Pues sí Esto sí lo eres Tú eres un artista de la comunicación Cada vez que voy a presentarlo Viví dos o tres horas antes también Tú eres un artista de la comunicación Tienes todo el mundo engobado Aquí en Cádiz Eh Arturo Ahí me gustaría terminar Eh También me han contado que Fue un espectáculo tremendo Lo que tú llevaste a cabo A cabo Si no recuerdo mal De Bolero y Jazz Sí Eso lo presenté en Madrid ¿Y eso cómo fue? Ah pues estuvo muy bien Muy bien Pero de todas maneras Yo me quedé con lo Con lo bueno del jazz Me quedé con los músicos míos De jazz Digo mío porque son incondicionales Míos Vamos Que no se van con otros Forma y parte ya Uno entre otro Sí, sí, sí Me han dicho ¿Tocamos contigo o no tocamos? Y Vamos a nombrarlos ¿Quiénes son? Pues mira Jesús Acosta José Antonio No me acuerdo su apellido Miguelito Cubano Percusión Carlito Llevo la trompeta Todos son de Huelva Muy bueno El cubano es de Cuba Pero vive en Huelva Jesús Acosta Es caballa Es de Ceuta Pero vive también allí al lado mía Y José Antonio Sí es de allí de Huelva Y son todos de Huelva Pues yo como vivo allí En el Rompido Que estáis todos invitados A ir allí No vayáis mucho Van a ser mi casa pequeña A ver si en qué tiempo Pero yo os invito Os invito al Rompido En una playita magnífica En una aldeita Así Muy marinera Y muy divertida Y como primicia De lo de mañana ¿Qué van a hacer Los cercadijón de...? Bueno, pues eso es sorpresa Pero vamos a hacer Por ejemplo Una pincelada De un par de canciones ¿Tú ya? ¿De ellos? De ellos De ellos ¿Y tú también con ellos? Sí, yo lo voy a intentar Si no me echan de allí Si yo me... ¿Ya te lo ensayás? ¿Ya te lo ensayás? Bueno, ahí estamos Pero los músicos No tenemos por qué Porque ensayar mucho ¿Y cómo empieza? ¿El cuál? ¿Qué dice? Dicen que no Dicen que no por allí No, tiene que ser Es sorpresa, sorpresa Sorpresa, ¿no? Es sorpresa Sí, pero haremos Una colaboración Allí Con el piano Un piano de cola que llevo Llevo dos músicos Guitarra y bajo Y vamos a echar un... Un día formidable Sí, y yo me cantaré un tanguillo También, ole, que bien Que bueno Que compuso mi padre Que compuso mi padre ¿Cómo era? Es sorpresa Sorpresa también Bueno, te dejo Pero, pero es... Pero, sí Sí, pues estupendo Sí ¿Has conseguido en tu vida profesional ¿Lo has conseguido todo O te gustaría alcanzar algo? ¿Qué todavía no has conseguido? Hombre, en la vida profesional No se consigue todo El que diga lo contrario Mejor que se vaya y se retire, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? ¿Qué lo has conseguido? Pues a mí me gustaría conseguir Pues que... Hacer un himno mundial, por ejemplo Que el mundo entero cantara un himno mío Y en español, por supuesto ¿Y estás en ello? Pues sí, lo tengo La verdad que lo tengo Los niños del mundo Quiero que los niños del mundo lo canten Y ya que España Ha ganado el mundial Ya que los españoles Estamos en... ¿Eres futbolero? Primera... Hombre, claro Pero que jugando España No, no, no No soy muy futbolero No soy una persona que se mate Y que se ponga la camiseta Y que diga Yo, vamos, yo por esto mato No, yo no mato por nada Pero sí, hombre Si España Los partidos estos del mundial Los grandes partidos Madrid-Barcelona Y tal Y esas cosas Pues sí los veo Sí los veo por la tele No voy al campo Pero sí los veo por la tele Y el deporte También me interesa muchísimo Me gusta mucho que Nadal gane Me gustan los atletas Que están ganando ahora medallas Todo eso Pienso que España está puntera Y por qué no Arturo Párez Abregón Puede estar puntero Con un mismo mundial Ojalá, ojalá que sea así Todo llegará, todo llegará Eso va a llegar, seguro Claro que sí Y con ese acento tan andaluta En español Más todavía Claro que sí Lo vamos a sacar desde aquí Desde calle A ver si es verdad Conquistadora A ver si es verdad Claro que sí Mira el otro día Cuando estuve Y constitucional Que aquí está ya el 2012 Aquí fue donde se hizo La primera constitución española Señora Y en el 2012 Tienes que estar aquí con nosotros Celebrando Si me invitáis yo estaré Y si no me invitáis también Estás invitado Estás invitado Claro Ya para terminar Os estoy diciendo desde hace un rato Dime ¿Eso en tu vida profesional? ¿En tu vida personal? En mi vida personal Pues mira Escribir un libro Porque ya tengo un hijo He sembrado el árbol ¿Qué edad tiene tu niño? Cinco años Cinco añitos Para comer el cielo Lo más grande de tu vida Hombre Has plantado el árbol Vas a escribir el libro Has tenido un niño Me gustaría escribir un libro Claro En lo personal ¿Sobre Andalucía? ¿Sobre tu vida? Pues no lo sé No, no, no Una historia Una historia cualquiera De aventura Sí, una novela Pues estupendo Arturo Esta es tu cámara Ahí está toda tu gente De Cádiz De toda la provincia De Andalucía De España y del mundo Porque estamos saliendo Por televisión Por radio Y por internet Ah Para que te quede claro Vale Invita a todas las personas Que no se pueden No se pueden perder mañana Esa actuación En el Castillo de Santa Catalina Bueno, pues Yo Aquí en compañía De Manuela En Onda Cádiz Os invito A que vengáis Mañana En el Castillo de Santa Catalina A las 10 de la noche Empezará el concierto Y os invito A pasar Pues eso Un rato de música Un rato con anécdotas Canciones Echar un ratito allí ¿Ve? Y después Pues Como se hace Después del cine Después de cualquier sitio Y nos ha tomado Los churros Por la mañana Los churros No que sean mujeres Eso De madrugada No Una cervecita Unas tapitas Y después una copita Por el pópulo Por algún sitio simpático Pues Arturo Ha sido un honor Que hayas estado aquí hoy Con nosotros Muchísimas gracias Por hacernos vibrar Y emocionarnos Cada vez que te escuchamos En los conciertos O en nuestras casas Tranquilo En nuestro coche Cuando nos vamos conociendo Gracias Gracias a ti Manuela Hasta siempre Que lo consigas todo Claro que sí Señoras y señores Arturo tiene una cosa Que solo tiene Arturo Y ustedes Si no van mañana Al castillo Se lo van a perder Si te gusta la playa Y los deportes náuticos El ayuntamiento pone a tu disposición Una nueva escuela náutica municipal En Cortadura Surf Bodyboard Buceo Kitesurf Piragua Winsurf Vela Disfruta a partir del día 30 de julio De este equipamiento Donde podrás aprender y practicar Todos estos deportes En plena playa Infórmate en el complejo deportivo Ciudad de Cádiz O en www.deportedecadiz.com Trabajamos por las personas Con el ayuntamiento de Cádiz Sí Si quieres participar en el nuevo concurso de la Unión de Comerciantes Segunda Cádiz Llama al 856-172224 De 9 y media a 2 Y de 6 a 9 De lunes a viernes Llama Y participa Absalon Producciones Un grupo de empresas a su servicio Una empresa innovadora, vanguardista y profesional Nuevos proyectos, nuevas ideas Porque seguimos generando empleo Absalon Algo diferente Porque creemos en un futuro mejor Ahora María es auxiliar de Jardín de Infancia Lucía es auxiliar de Ayuda a Domicilio Ana ha conseguido ser secretaria Si quieres, puedes conseguirlo con nuestros cursos oficiales a distancia Válidos en bolsas y oposiciones Porque en Carpe Bien sabemos Que tu formación es tu futuro Diario de Cádiz Más tuyo imposible Tres de hacer que me ir a la rehabilitación Pero dije no, no, no Ya, estoy siendo black Pero cuando vuelvo a volver No, no, no ¡Aquí está! Los diferentes restaurantes, bares y chiringuitos de Cádiz para que nos cuenten su historia, la historia de ellos en la hostelería, la historia del establecimiento, la comida que podemos disfrutar, esa comida típica gaditana en los diferentes bares de nuestra tierra. Pero como estamos en verano, hemos decidido que nosotros nos vamos al restaurante. ¿Se vienen? Nos vamos. Por gentileza de Restaurante San Antonio. Saboree y deguste la mejor cocina gaditana en el Restaurante San Antonio. Pues amigos, sorpresa, que no me esperaban en la calle, a que me esperaban en el estudio, bien acompañada con el gerente de algún restaurante de Cádiz como durante todo el año, para que él me cuente la historia, para que nos cuente los platos que tiene en su restaurante. Pues por gentileza de Horeca salimos este mes de agosto y también el próximo mes de septiembre a la calle. ¿Saben por qué? Porque vamos a darle a conocer varias cosas al mismo tiempo. El restaurante, la historia de Cádiz, los monumentos y otras cosas más. Salimos nosotros al restaurante, amigos míos. Por gentileza de Horeca y con unos propósitos, unos objetivos que a ustedes les va a gustar muchísimo. Vamos a conocer el restaurante in situ, en donde está el restaurante, pero con varios objetivos. Conocer el plato típico, la gastronomía de Cádiz, lo rico rico que está esa comida autóctona de aquí, el buen precio que tiene, la historia de Cádiz, los monumentos y muchas cosas más. ¿Saben por qué? Porque queremos que conozcan Cádiz, que disfruten de Cádiz, que se enamoren de Cádiz. Les vamos a mostrar, señoras y señores, la belleza que tiene la ciudad, donde tenemos el placer y la suerte de haber nacido y ustedes de veranear. Queremos que, aparte de disfrutar del territorio que ocupa su toalla, el chiringuito de la playa y el apartamento de Paso Marítimo, disfruten del casco antiguo, que hay tiempo para todo, y disfruten de esta belleza, amigos míos. Porque si se quedan en la playa, ustedes, permítanme que les diga, ustedes no conocen Cádiz. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No se lo pueden perder nuestra caleta, la esencia de Cádiz. Aquí, en esta playa urbana, una de las más importantes de Europa, por no decir la más importante. Onda Cádiz, televisión, radio, internet y este programa, Gente de Cádiz, nos hemos propuesto este año, también por la gentileza de Oreca, mostrarles todo lo que es Cádiz, para que ustedes lo disfruten, para que lo conozcan, para que cuando se vayan de Cádiz, se vayan lleno de Cádiz, porque estamos abiertos, al igual que el balneario, con los brazos abiertos de par en par, para recibirles, para hacerles sentir y disfrutar. Vamos a disfrutar de todo lo que significa Cádiz, de la historia, no solamente nos quedamos en la playa, que la playa es preciosa, pero por la mañana la playa y por la tarde, a descubrir esta inmensa ciudad. Señoras y señores, vamos a disfrutar y vamos a conocer nuestros monumentos, como por ejemplo, este monumento solemne, de las Cortes de Cádiz, en la Plaza de España, que se hizo precisamente para conmemorar el primer centenario de la primera constitución española, la constitución de Cádiz de 1812. La primera constitución española que se debatió, firmó, juró y proclamó aquí en Cádiz, en el oratorio de San Felipe Neri, allá en el año 1812. No se olviden visitar tampoco en este oratorio de San Felipe Neri, la sobrecogedora cripta dedicada a los héroes caídos en aquel momento. Lean las lápidas de su fachada. Ellas recuerdan a aquellos heroicos y valientes diputados de España y también de Hispanoamérica. Y junto a este histórico y hermoso oratorio de San Felipe Neri, el Museo de las Cortes, que también se hizo junto a este imponente monumento a la constitución que tenemos en la Plaza de España, el Museo de las Cortes, también se hizo para conmemorar esa importantísima efeméride, el primer centenario de la primera constitución española. Un museo para emocionarse con toda la huella de la historia de ese momento importante, no solo en la historia de Cádiz, sino en la historia de España y del mundo, y en el que Cádiz fue el único lugar de España en el que Napoleón no pudo entrar. Toda la historia, ya lo saben, en la calle Santa Inés, en este museo, en el Museo de las Cortes de Cádiz. Y recuerden que dentro de dos años vamos a celebrar el bicentenario por todo lo alto. Ni que decir tiene que están todos ustedes invitados en el 2012 a celebrarlo con nosotros. Quedan invitados 200 años de la primera constitución española, la constitución de Cádiz de 1812. Y estamos en otro de los lugares que ustedes no pueden dejar de pasear por él, en la romántica, coqueta y hermosa Plaza de Mina, en Toito, el casco antiguo de Cádiz, rodeada de preciosísimas casas, palacios, de la casa donde nació un genio de la música clásica universal, como fue y sigue siendo Don Manuel de Falla, gaditano. Y por si eso fuera poco, miren ustedes lo que nos encontramos aquí. El Museo Provincial de Cádiz, amigos míos. Ahí podemos ver en la planta baja todos los hallazgos arqueológicos, con esos sarcófagos que cuentan nuestra historia desde el tiempo fenicio. La primera planta en la que podemos disfrutar también de esa muestra pictórica, grandes obras de arte, entre ellas varios cuadros, nada más y nada menos, que de Zurbarán. Y ya en la última planta, entre otras cosas, entre otras obras de arte, podemos disfrutar de los señeros y tradicionales títeres de la teadorica. Todo eso y mucho más aquí, en la Plaza de Mina, en el Museo Provincial, la casa donde nació Manuel de Falla y todas las casas, palacios, y el ambiente que se respira aquí, en la Plaza de Mina. La Plaza de San Juan de Dios Disfruten del arte de nuestra tierra, de nuestras calles, de nuestras casas, de nuestra historia, de los monumentos, y de lo más importante que tiene Cádiz. ¿Saben lo que es? La gente de nuestra tierra. Hoy estamos en esta preciosa plaza, que es una de las dos plazas principales de nuestra capital. Una, la Plaza de San Antonio, y otra, la Plaza de San Juan de Dios, presidida, como ustedes ven, por el Ayuntamiento de Cádiz. Otra cosa importante, amigos míos, la asociación Moda Bahía de Cádiz va a vestirme, para que ustedes disfruten, de dos cosas, de lo guapísima que voy a salir en cada programa, y también de la moda que hacen nuestros diseñadores, los diseñadores de Cádiz y toda nuestra provincia. Todo eso unido para conocer Cádiz. Y aquí, en este diseñero y antiguísimo bar de la punta de San Felipe, es otra de las citas obligadas a sustentar en Cádiz. Y se quieren disfrutar de esta preciosa y maridera brisa calitanísima, de nuestra tierra. Y se quieren disfrutar también de ese exquisito pescadito frito, y de esos dobladillos, que no es el dobladillo de la farda ni del pantalón. Es una etapa riquísima, que no les quiero ni contar, sino buenísima que está descubriendo a ustedes mismos. Pues, amigo mío, con nuestro amigo el levantito, moviendo el barco y moviendo este cabello de su amiga Manoli Lemos, nos venimos de la punta de San Felipe, de comernos en ese señero bar, que lleva muchísimos años en la punta, ese riquísimo dobladillo, ese exquisito frito caditano. Y ahora vamos a navegar por nuestro Cádiz, por nuestra historia. Les invitamos a que abandonen el territorio que ocupa la toalla en la playa, ese chiringuito y el apartamento, porque hay tiempo para todo. Ahora, vénganse con nosotros, navegamos por nuestro Cádiz. El chiro. Disfrutando, señoras y señores, hemos salido a la calle, en vez de invitar al restaurante, hemos salido a la calle para mostrarle Cádiz, para que se muevan del sitio donde se encuentran y visiten, sientan esta ciudad en la que ustedes se encuentran. Disfrútenla y siéntenla. Estamos con Javier Ramírez, que es el gerente de albarco.com, tiene varios barcos, tanto en San Felipe, como aquí en Cádiz, como en la Pepa Cádiz, y este en el que estamos este verano, llamado Tabae. Javier, qué verano fantástico, está con nuestro levantito y todo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, ya esto era un sueño que ahora se ha hecho realidad, ya esta Semana Santa, que empezamos aquí en Cádiz, y bueno, pues estamos haciendo una ruta ahora por el Cádiz Similenario, la Alameda, el parque Genova y la Caleta, y bueno, a pesar de lo que piensa la gente, el viento de Levante es fenomenal para hacer esta ruta, ya que nos resguarda las murallas de Cádiz y el viento de Levante, y por lo tanto, como veis, el barco se mueve muy poco en esta zona. Tenemos varias rutas de las que vamos a hablar después, y ahora mismo estamos pasando. Esto es, señoras y señores, esto es inalorable. Estamos viendo las torres miradores de la Plaza de Arguelles, la Casa de las Cuatro Torres, ahí enfrente, estamos mirando nuestra Alameda, esto es para visitarlo y no para quedarse en la playa todo el Santo Dío. Paseen por nuestra romántica Alameda, amigos míos, recorran sus paseos, admiro en su escultura, su monumento al Marqués de Comilla, que tanto hizo por esta tierra. Sientan lo que sintió el constructor de esta Alameda que estamos tomando, y lo estamos viendo ahora mismo en este día de Levante, pero fantástico día, que estamos disfrutando en este barco de Albarco. ¿Saben ustedes qué dijo el constructor de la Alameda, una vez concluida esta obra importantísima? Dijo, en Sevilla tenemos una Alameda igual, aunque de mayor tamaño, pero le falta, amigos míos, ¿saben ustedes lo que le falta? Le falta este hermosísimo balcón al mar, que es la admiración, es la envidia de todos cuando la ven. Eso es cada y mucho más. Luego, dentro de un ratito, vamos a pasar también por nuestra caleta. Es el embrujo, es un sueño hecho realidad. Nuestra caleta tan cantada, a tantas y tantas veces por nuestros poetas. Lo tenemos por cierto por aquí, paseando a un poeta de nuestra tierra, que es una de las esencias, uno de nuestros duendestillos. Hola Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal? Paseando por Cádiz en el mar, ¿no? Pues sí, y además es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer. Antonio, Antonio Martínez Ares con nosotros, sintiendo el baile de las olas de nuestro mar. Con su... ampollita palmareo, con su chicle palmareo, aunque sea de Cádiz uno no, tiene por qué ser un dinero. Pero si lo llevan en la luna, ¿no? Sí, por supuesto. Y además admirando todo lo que es. La Alameda es que es una de las zonas donde mejor se puede representar ese Cádiz que todos tenemos en la memoria. Mira, ¿tú qué sientes como un aditano? Pero la aditano de Bernal. Cuando ves esas campanas de la iglesia del Carmen que tenemos en la Alameda. Hombre, ahora que se evoca tanto el tema del 12, la verdad es que Cádiz tuvo que ser una fortaleza, pero no solo querida y ansiada por los franceses, sino una fortaleza muy querida y ansiada por los que vivían dentro. Porque Cádiz como ciudad es diferente prácticamente a todas las que conocemos en el mundo mundial. Es una ciudad que se hace querer y es una ciudad que admiramos mucho desde dentro cuando estamos paseando, pero que no tiene ni punto de comparación con la ciudad que ahora mismo estamos observando desde el mar. Uno de los puntos para mí más maravillosos y admirables sin duda es la iglesia del Carmen. Por supuesto, las murallas. En el norte de la Carmen. Por supuesto. Y ahora uno, con esta edad que tiene, que no deja de ser un adolescente todavía gaditano en las escrituras, echa mucho de menos, o piensa cómo hubiera sido ese Cádiz si las murallas no hubieran sido. ¿Y cómo se construyeron las murallas? ¿Cómo se ampliaron las manos de la alta alcurnia y de la baja alcurnia? ¿Eh? Todas a uno. ¿Eh? Para que no entraran aquí los franceses. Lo que pasa es que yo... Con los balcones de sus casas, con las cancenas. Entendemos, entendemos que siempre Cádiz ha tenido el problema del suelo y claro, el derrumbamiento, por llamarlo de algún modo, el tirar las murallas para la apertura a la ciudad era muy importante. Pero también se la ha dado, se la ha dado... Yo creo que es que hemos perdido una riqueza. Por un lado, todo tiene su parte buena y su parte mala. Porque uno cuando ve toda esta maravilla dice, bueno, ¿y cómo sería la maravilla completa? Pues sí. Los cambios que dio la Alameda, ¿verdad? Qué bonita. Y vamos caminito. ¡Ay, Dios mío lo que viene por ahí! ¡Ay, Dios mío lo que viene por ahí! Mira, Antonio. El castillo de San Sebastián. San Sebastián. Para mí todo esto ya empieza a ser virgen. Completamente. Y bueno, vamos a llegar a la playa donde las piedras tienen sus nombres. Cada una. Cada una. O sea que eso tampoco existe... Mira qué bonito. Mira qué bonito. Estamos viendo como ya... Estamos ahí a las puertas ya de la calle. Es un refrán como otros tantos. Sí, es que dice que... El refrán es Las aventuras del Capitán Pataletas y las patallitas de la caleta. O sea que es un refrán como otros tantos de la jerga de la literatura marina, ¿no? Mira, yo cuando era chiquitita mi olor, el olor que llevo en el alma y mis recuerdos es la caleta. ¿Sí? Sí. Y cuando hace poquitos días fui matricular a mi niño empresarial y estuve que en la calle cercana a la caleta llenas de ese olor de rocas, de marismas que no lo tienen en la playa de la victoria. ¿Cómo huele en la caleta? Hombre, yo me he criado en la caleta. Yo me he criado todavía en la caleta porque mi familia por parte de mi madre la mayoría todos viven en el corralón. Todos son en el corralón y en mi infancia la he pasado toda. La calle Sacramento 66 frente al falla. O sea, yo soy niño de Santa María pero de playa, de viñez. O sea que tengo el corazón dividido. ¿Qué? Claro, pero yo es que me acuerdo de muchas cosas que hoy día ya no. Yo me acuerdo de la resbaladera de la caleta cuando nos tirábamos por ahí cosa que ya, bueno, la resbaladera ya no es ni resbaladera ni es nada, ¿no? Pero... Aquí hay una isla del tomate que yo llego una vez con mis hermanos siendo muy chiquititos y subió la marea y no podíamos volver. No sé. Yo no me acuerdo de lo que ocurrió. La figura también de la juventud normal, de niños, de la inconsciencia. Bueno, y toda la familia del puente canado donde se han tirado tantos y tantos y tantos gaditanos. Yo no. ¿Pero miedica? Yo soy un cabón. Un cabón cétero. Yo soy un cabón. Yo no me tiran mi vida del puente canado. O sea, que si me falta me falta algo para ser gaditano de pro yo, bueno, me faltan eso y algunas cosas más. Una de esas sería esa. Y otra, y los niños no se tiraban del balneario de La Palma al agua. ¿No te acuerdas de eso? No. ¿Desde el balneario de La Palma no me acuerdo? Pues yo sí. Me acuerdo, sí, sí. ¿Desde qué parte? Pues... Bueno. ¿De la parte central? Sí. No, no, de las esquinas. Lateral. De las laterales, yo me acuerdo de eso. ¿Cuándo subía la marea? Es que la marea subía mucho. Subía mucho. Y yo me acuerdo de los niños tirándose del balneario de La Palma. Y el Jucaleta siempre ahí tan pinturero, tan típico. Pues sí. Pues sí. Es que hace muy poquita que me he terminado de leer la obra de la serie que me imagino que muchísimos gaditanos y otros foranos. Se lo habrán leído pues me recuerdo mucho. Se me vienen a la memoria muchas cosas, ¿no? Y como La Palma siempre está presente y debe ser así. Pacho, es que La Palma es mucha caleta. Bueno, pues yo me estoy leyendo en mis días de vacaciones Un siglo llama las puertas de mi niño. Uy. Y estoy imbuida, sí, lo de las cortes de Cádiz. Un siglo llama las puertas. Si me permiten la licencia, yo que no soy, los historiadores podrán decir está cerrado, Antonio, pero yo creo que Un siglo llama las puertas es la novela del Cádiz de las cortes que es otro libro de Ramón Solín. De una familia cualquiera mientras que los franceses estaban acechando a las afueras de Cádiz. Y éramos aliados de los salmonetes. Efectivamente. Mántas cosas ocurrían en Cádiz, ¿no? No, aquí también se dio el caso de que en breves días éramos aliados de los franceses luchando contra los ingleses y en pocos días éramos aliados de los ingleses para luchar contra los franceses. ¿Cómo se da la vuelta a la tortilla de vez en cuando? Afortunadamente. La palabra más que sería esto. Esto es Cádiz, señores mías, y es distinto que ustedes se tienen que venir dejar la playa, por la playa podemos estar... Mira el balneario de la pala, cómo se ve de aquí. Es impresionante, es que aquí no combate el levante, la playa de la caleta no combate el levante. El Castillo de Santa Catalina, señoras y señores, que el Ayuntamiento de Cádiz cada miércoles o cada jueves trae unas actuaciones fantásticas, hace poco fue la bim-bam, haciendo un homenaje para morirse, señoras y señores. Y dentro de muy poquito de día, el 6 de agosto, tenemos un hombre que es poesía pura, que yo admiro, que yo idolatro también, con mucho andalustismo y sin pena, Arturo Párez Abregón. Arturo, bueno, es que Arturo viene de una familia de artistas. Yo creo que prácticamente todos de la familia de los Párez Abregón son artistas, todos. Y ahí quiero verlo, el 6 de agosto. El 6 de agosto. Bueno, pues ya que estamos hablando de fecha, o en plazo... En plazo sí, porque hay... Porque tú ahora que estás haciendo, espérate. Yo estoy haciendo, yo he compuesto la música para una obra, bueno, para una comedia del siglo XVI de Carlos Golgoni que se llama Arlequino Servidor de Dos Amos que se va a representar todos los jueves, todos los viernes, todos los sábados y todos los domingos a partir de las 10 de la noche en el mirador de Entre Catedrales. Entre Catedrales es la primera vez que se hace. Jueves, Vienes, Vienes, Vienes y Domingos todos desde agosto. ¡Vamos ahora! Ahora estamos sintiendo el vaivén del compás de Cádiz, esas barquillas, caleteras, que sienten en este vaivén todos los días del año. Pues nada, los Sánchez de Medina, Teatro La Madriguera y este que les hablo, conjuntamente con Romero Bey que hemos compuesto el libreto musical, por así decirlo, de esta obra, una comedia de máscaras del siglo XVI adaptada al estilo vaticano. Jueves, viernes, sábado y domingos. Todo agosto, son 16 días, el mirador entrecaterrales. A las 10 y media de la noche. 10 de la noche porque la obra va a apandecar justo cuando el sol todavía no está muriéndose hasta que se rompó la caleta. Y decirle a esas personas, vuelvo a repetir, que Cádiz no es solamente el territorio que ocupa la toalla, el chiringuito y el apartamento ahí en la playa Victoria. Es esto y mucho más. Pueden ir por la mañana a la playa y por la tarde hacer un paseíto por el casco antiguo de Cádiz, admirar las casas palacios, entrar en el museo de las Cortes de Cádiz para conocer nuestra historia. También el Oratorio de San Felipe Neri donde se promulgó la constitución, la primera constitución española que fue en Cádiz en el año 1812 y que precisamente dentro de dos años vamos a celebrar el Bicentenario y que están todos ustedes invitados para que lo celebren con nosotros por todo lo alto. Vamos a tener eventos importantísimos con grandes personalidades del mundo entero. Y ahora vamos a seguir disfrutando de este paisaje de Cádiz. Cádiz Estando aquí en la caleta no podemos olvidarnos de decirle, de invitarles a que venga al barrio de la Viña a la calle La Palma a la plaza del Tío de la Tiza a comer las caballas exquisitas caleteras con dita de esto nos vamos a ir allá para comernoslas delante de ustedes para que le entren envidia. En estas vaquillas que nosotros vemos aquí que están bailando al compás de las olas igual que nosotros es donde pescan las caballas caleteras. La Pazita que también voy de aquí señor si hablamos de sitios hay muchos que muchos realmente mentideros mentideros que coqueto que bonito San Antonio nos podemos ir a la plaza de Minas espera, espera, espera y la plaza de San Antonio podemos admirar la casa donde vivió el Insigne el ilustre José María Pemán nuestro escritor gaditano bien recordar que en el casino gaditano vivía una familia muy importante de Cádiz que también tuvo mucho que ver con las cortes de Cádiz aquí todo el mundo tuvo mucho que ver Manoli con las cortes de Cádiz hasta la lluvia porque el día que se promulgó cayó una que no puedo ni contar arrancó hasta un árbol de la vida para que tú veas o sea parecía que no venía que no venía con buenas intenciones la constitución que eso era premonición de que no podía salir bien además la fiebre amarilla no es la que vivimos ya con el fútbol con el cadismo que asistía porque muchísimos murieron por la fecha marina por la fecha marina que empezó desancionando precisamente porque en Cádiz había y que hay muchos otros que vinieron ayer de los mares que exaltado que buenísimo eran los debates según cuentan de Miguel de Querica que tenemos una placa también en la plaza de San Antonio de todas formas hay que darle mucho hay que darle la gracia a los franceses porque si no hubiera sido por las ganas de invadirnos de invadir que tenían no hubiéramos nosotros llegado al punto de liberar que luego tuvimos no hubiera dado la fuerza para querer querer cambiar las cosas pero bueno ¿qué hubiera pasado si hubiéramos contestado el chaval? eso no hay una pregunta que siempre se hubiera quedado ahí ¿qué serían los aditentes si hubieran nosotros somos muy camaleónicos Manolo y nosotros nosotros hubiéramos seguido siendo los mismos seguro seguro hubiéramos tenido carnaval de todas maneras más francesados menos francesados pero hubiéramos tenido seguro seguro que sí nos quedábamos también en la plaza de Lina que tú decías que nos daría una terracita y unas noches de verano mágicas candelaria bueno esperate una de las cosas que me gusta donde cabe candelaria sin duda espérate antes le pasa candelaria la plaza de Lina el museo provincial en el que puede todo el mundo que nos está viendo escuchando pueden disfrutar de los hallazgos arqueológicos ¿no? santuina santuina el museo de las cortes el oratorio de San Felipe la maqueta de Cádiz eso no se puede eso vamos eso es eso es de castigo el que venga a Cádiz no vea la torre de Tavir la maqueta de Cádiz y el oratorio de la Santa Cueva o la catedral eso vamos eso es para cogerle una jugadilla pero que ya el oratorio de la Santa Cueva que cualquier lugar se puede esa calle por la calle Rosario no se pueden imaginar lo que esa fachada lo que esas paredes ese edificio es hondo de tesoro entre ellas entre muchísimas tres pinturas hermosísimas de Goya que vino Goya a pintarlos aquí a Cádiz precisamente para en su casa yo sabía más bien la música más de gente gente de Rizzo también la música especial la música la música en Capuchino la cual allá en una copla el último año que concurso decía que aquí en Capuchino se mató Murillo pintando para comer Salles y hablamos y echamos la vista atrás acá ha habido una ciudad muy especial ya lo hemos dicho antes y lo volveremos a decir constantemente y en la plaza de Mina que no se ha movido aparte de estar en la terracita tomando el fresquito de verano pararse delante de esa puerta de la nación el más grande higiene de la música clásica es de Cádiz bueno señoras y señores que tienen que visitar Cádiz no quedarse en la playa por la mañana a la playa y por la tarde a pasear bueno y las casas las casas palacios con mil y una historias adentro las casas de vecinos ya desde por sí ya son ya son ya son casas palacios porque por ahí han pasado generaciones generaciones para Santa María que en este caso es cuna del flamengo y la cuna de este poeta que tenemos con nosotros también también pero que es el barrio donde los gitanos y los payos no se llaman gitanos y payos sino primos o sea que sí y Cadiña que es un barrio muy lindo y muy echado a la mar como siempre con su playa familiar y carnavalero pues sí está claro un barrio de pescadores un Cadi para todos ustedes que tiene bueno todos los colores porque las noches las noches del pueblo son imprescindibles las noches del pueblo con esas terrasitas tan lindas con esas calles que nada más que ver la pared que están por ahí los piratas ¿verdad? con su con su callejón de los piratas en ese barrio callejón del duelo una leyenda muy buena si seguimos claro si seguimos un poquito ya hasta San Juan de Dios el callejón de los negros como ese teatro romano que es el segundo más antiguo más grande pues sí yo recuerdo hay un local por allí no voy a decir el nombre hay un local por allí donde donde se encontraron hace muy poco los rechos de unos tubos o sea que es que claro tú ves tú en Cádiz ascarbas un poquito y te encuentras y te encuentras un antepasado a la teorica fácil Antonio Martínez Are paseando con nosotros en esta magnífica mañana mirando Cádiz sintiendo sintiendo más que nunca así que se te ocurriría bueno vamos a dejarlo eso para el final yo quiero que me cante que le cante a todos ustedes ve pensándote una canción venga pues tírate ya venga tírate ya a ver si te inspira y ahora Javier Ramírez que estará por ahí le vamos a preguntar ¿cuántas? Javier él es el gerente como le decíamos al principio de este barco el barco Tabae ahora en verano luego es la Pepa Cádiz como activo de las cortes de la constitución ¿cuántas rutas hace a diario este barco? pues a diario hace normalmente tres rutas tenemos cinco rutas diferentes que vamos alternando con días pero diariamente sale el barco dos veces por la mañana y una a la tarde para ver la puerta son rutas magníficas y a cual más bonitas y diferentes cada una de ellas cuéntanos ¿cómo son esas rutas? ¿y a quién va dirigido? bueno va dirigido a todo tipo de público tenemos una ruta con baño donde le damos el barco le damos las porciones tan gigantes que tenemos para que la gente se bañe han venido ya niños con tres años y mayores con 70 se han bañado todo el mundo tenemos una ruta también en Chilau por la noche con puesta de sol incluida en el barco barra libre de sangría y música a cordón oye que vale que vale vamos a hablar del precio que la gente estamos en crisis van a pensar que esto es muy caro y están equivocados completamente pues sí porque hemos puesto precios para todo tipo de público el precio más barato que tenemos son 6 euros los adultos que es la ruta que salimos a las 11 y media y el más caro que es la ruta con baño en la cual se incluye la ruta y el resto con la media que sale en 18 otra ruta que tenemos es la ruta que es esta que estamos haciendo ahora que es el Cadicio Milenario que sale por la mañana y por la tarde y tenemos como he dicho antes pues todos los días la puesta de sol a excepción de los lunes que es el día que está y hay un día por si esto fuera poco que es un día especial porque está toda a mitad de precio porque es el día del navegante o del marino allá no eso es el invierno ¿no Javier? efectivamente es una oferta que hicimos cuando inauguramos hemos tenido toda la primavera esa oferta pero ya una vez de cara al verano lo que hemos hecho es poner una excursión a 6 euros que es la de las 11 y media para que el que se viera a montar que tenga poco presupuesto pues tenga una excursión acorde a ello y es la excursión de las 11 y vas mucho año en San Diperto este año es tu primer verano ¿cómo ha sido tu primera vez Javier? ¿cómo ha sido esta primera vez este primer verano? bueno el primer verano de momento estoy contento esto es una cosa que sé que es una cosa medio largo plazo no es poner y llenar el barco sino que es una cosa que irá poquito a poco la gente irá conociendo el barco el barco no solo hace rutas regulares sino que se alquila para grupos para hacer una despedida chupero de tercera una fiesta con amigos una comida a bordo tenemos muchas opciones que es lo que nos vamos a dedicar fuera de la temporada veraniega alquilar el barco tanto este como todo que tenemos de 150 y en un principio estoy contento sobre todo porque mi ilusión era por un barco que está funcionando no existe 100% pero para la pregunta que tenía yo pues es un marino de pro un gatitano de pro porque lleva treinta y tantos años en el mar primero como marino mercante y ahora con estos barcos como él les decía señores y señores esto es la vista el paisaje la historia y ahora nos invita al restaurante bueno si ahora vamos a ir al salón del barco pues ya estamos sentados amigos míos en el restaurante del barco de albarco.com que pueden meter en internet tabaes en verano y la pepa cádiz en cualquier época del año Javier aquí en el restaurante nos decías ahí afuera con el viento moviendo nuestros cabellos y nuestra alma nos decía que el restaurante no era para grupos individuales que tenían que ser contratados por teléfono o a través de internet por grandes grupos ¿no? cuéntanos un poquito comer bueno no por grandes grupos no solamente no tenemos un servicio restaurante en el barco donde el cliente venga y quiera comer pero si tenemos servicios de catering trabajamos con catering entonces cuando un barco nos alquila cuando un grupo nos alquila el barco para hacer una fiesta una comida de amigos de familia además pues si que tenemos la opción de ofrecer varios catering que trabajamos de aquí de la zona en el cual se puede servir una comida se puede servir un simple aperitivo una cena o lo que quiera el cliente claro me imagino que tienen una empresa el palacio de congresos que tenemos enfrente ¿no? una bolchecita a todos esos congresistas que vienen al palacio viendo Cádiz desde el mar ¿ya han venido? ¿ya han contratado alguna? sí nosotros antes de venir a Cádiz y establecerlo como puerto base hemos venido muchas veces de Santipetri exclusivamente para dar un servicio en Cádiz de grupo y luego volvíamos a Santipetri ya con el barco en Cádiz lógicamente pues abaratamos costes y no tenemos que trasladar los barcos y llevamos pues prácticamente 12 años trabajando grupos en la vallada de Cádiz de palacio congresos de agencia de viajes y de grupos de particulares que una serie de amigos familiares se nos celebran bodas de oro bodas de plata con todas las familias en el barco y es una forma diferente de hacer una celebración como se suele hacer normalmente en tierra o ahora en verano que estamos con toda la familia veraneando en Cádiz que mejor que echar una mañanita entera en el barco y almorzar allí por todo lo alto o por la tarde una noche fantástica ¿no? aquí en el barco ¿dónde se pueden poner en contacto? nosotros tenemos una página web que es la a través de la cual se pueden hacer reservas y pedirnos presupuesto que es albarco.com acceden a esa página web ahí tiene toda la información que nosotros ofrecemos y a través de la cual nos pueden mandar un email para pedirnos presupuesto y preguntarnos cualquier cosa que quieran saber acerca de las discusiones marítimas ¿y algún teléfono? sí el 956-100-324 956-100-324 ese teléfono está operativo en horario de oficina para información y reserva y el que se quiera meter en veren también se monta un escenario de mil demonios para dar un espectáculo de lo que quiera de carnaval de flamenco con orquesta ¿verdad? efectivamente ya hemos hecho varios tanto hemos metido grupos flamencos hace dos semanas tuvimos un grupo profesional de Jerez con un grupo incentivo de Madrid que nos contrató el barco montamos un tablado arriba y la verdad es que salió perfecto fue un atardecer y la gente se fue maravillada ahora estamos ya tocando un tema también queremos hacer algo de carnaval en el barco hacer algo de carnaval para que la gente tenga otra opción de escuchar una chirigota una comparsa un coro de carnaval es una cosa que no se había hecho ahora y que creo que puede tener un resultado aquí estamos amigos míos pasando cerquita de estos cruceros que vienen a Cádiz y conocen Cádiz y disfrutan de nuestra tierra y ya estamos terminando este programa el restaurante hemos salido al restaurante en esta ocasión ha sido a este barco en barco.com en verano Tabáez y en cualquier época del año la Pepa Cádiz y yo les iba a recitar la copla de una comparsa de Antonio Martínez Are pero yo sé que si se la llego a recitar cuando yo vaya por la calle toda la gente de Cádiz me van a apetear teniendo aquí al autor teniendo aquí al autor yo como voy a recitar que va yo quiero que tú me cantes con tu corazón latiendo con tu alma de gaditano la que más le pega porque lo he estado rebuscando esas cosas tan bonitas que le canta a Cádiz Dios mío pues vamos venga uno de los trocitos del popurrí de los piratas que hablaba precisamente de Cádiz cuando se ve desde alta mar uy que bien pues mira lo mejor lo más adecuado para hoy es esta copla de los piratas Antonio señores no se me vayan a dormir al contrario pues algo así decía Cádiz de alta mar que bonita eres que bonita eres que bonita eres fortaleza platea perla de occidente perla de occidente perla de occidente palmera viento caliente vigías desde a oeste azules por todas partes miro y remiro y no me canso de mirarte blanco azotea cabiotas troneras palomas cañones puertecitas de tierra balcones claveles balnearios amores la sal relicario espuma disfraza de blanco la luna orillas de coral torre un catedral sol que alumbra canción non plus ultra no cabría en mis bodegas tanta riqueza que pena que pena cadides de alta mar que bonita eres que bonita eres que bonita eres Dios así terminamos hoy ojalá que ya hayamos llevado un puerto con este timón con este barco y con toda la esencia de este buque anclado desde hace más de tres mil años lo puede respirar no nos salve entonces no nos salve 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 saboree saboree y deguste la mejor cocina gaditana en el restaurante San Antonio se nos salve se nos fue el tiempo amigos míos las 11 y 54 minutos de la mañana no le decimos cada día que esto es su buque un buque que intenta irse cada día a buen puerto al corazón de todos ustedes esperamos que le haya sorprendido y gustado a todas esas personas que nos visitan y no se queden en la playa como decimos que hay tiempo pató como decimos los andaluces para estar en la playa por la mañanita para dormir la siesta para merendar y luego por la noche descubrir Cádiz Puerta Tierra el casco antiguo en la comida rica y el patrimonio más importante como decíamos nuestra gente y muchísimas gracias al restaurante San Antonio y a todos cuantos han colaborado con nosotros nosotros nos despedimos pero mañana estaremos aquí a las 10 en punto de la mañana sean felices disfruten del verano hasta mañana en verano en Onda Cádiz nos ponemos el sombrero nos ponemos el bañador cogemos la toalla y que nos falte la radio en el 92.8 ¿por qué? pues porque nos vamos a la playa que calienta calienta el sol con todos nuestros amigos de vacaciones de verano la mejor de las compañías Onda Cádiz con nombre propio para que pase un verano fresquito para que disfruten para que disfruten del sol para que disfruten de sus vacaciones en el mejor lugar del mundo en esta tierra no en esta tierra